Me siento que ya desperté De un sueño que ha durado mil años En el sueño tú eres el rey Y ahora no puedo olvidarlo Cambiaste mi perspectiva Hay que luchar por tu amor Abriste mis ojos cerrados Más fuerte me siento en tus brazos Yo pongo mi vida en tus manos Tienes mi corazón desarmado 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 Y sé que cada palabra que sale de tu boca Me vuelve, te retira, me vuelve loca Y aunque no puedes estar tan cerca de mí Me gusta estar extrañando Abriesta mis ojos cerrados Más fuerte me siento en tus brazos Yo pongo mi vida en tus manos Tienes mi corazón desarmado Abriesta mis ojos cerrados Más fuerte me siento en tus brazos Yo pongo mi vida en tus manos Tienes mi corazón desarmado 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 Desarmado